Hola amigos y amigas de Youtube, como están, espero bien, este es el top 10 curiosidades de Selena Gomez, comenzamos. Número 10. El mejor regalo para Selena, el mejor regalo que le han dado es un CD con canciones de amor de Frank Sinatra. Número 9. Su tiempo libre en su tiempo libre, suele acostarse en el sofá y mirar películas de terror, su favorita el exorcista. Número 8. Su altura Selena mide 1,65 cm. Número 7. Su anillo Selena lleva el anillo de la pureza desde que tiene 12 años. Número 6. Demi Lovato Selena es gran amiga de Demi, la conoció en Barney y sus amigos. Número 5. Actuar vs cantar Selena prefiero actuar a cantar. Número 4. Natural lo natural de Selena es, ojos marrones y pelo negro rizado. Número 3. Luna su nombre significa luna en griego. Número 2. La escuela Selena fue a una escuela pública hasta quinto grado, siempre la regañaban porque hablaba muchísimo. Solía sentarse en la última fila porque sentía que no encajaba con los chicos populares. Número 1. Amante de los animales ella se describe como una gran amante de los animales. Muchas gracias por ver el vídeo, si fue de tu agrado, dale me gusta, compártelo con tus amigos y amigas, recomienda el canal y si aún no estás suscrito al canal hazlo ahora mismo dando clic en el botón rojo de aquí abajo o en el link de la descripción, bueno hasta la próxima cuídense. Gracias por ver el vídeo.